Hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente. Cada día va a ir a mejor, entiendo yo, no es especulativo, creo que los medios van creciendo y la eficacia también va creciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.